A ver, parecerse se parece, una alita de pollo se parece a una alita de pollo, o sea, ya tienes que hacer la alita de pollo muy mal para que no se parezca. Desde hace más o menos un mes, puedes reservar los menús de comida navideña en Kentucky Fried Chicken, pero en estas fechas ya casi todos están vendidos y ya no hay, y hay muchos tipos de menús, ¿eh? Lo más típico tienen pollo frito y un muslo grande de pollo asado, y también patatas fritas y ensalada y algunos tienen postre, pero casi todos están vendidos y he pensado, ¿por qué yo no hago en casa? A lo mejor yo hago mejor que Kentucky Fried Chicken, ¿no? No necesita huevo, ¿no? Sí, pero creo que se puede hacer bien. ¿Quieres probar la cena navideña en Japón de Kentucky Fried Chicken? Os enseñaré. Para preparar comida navideña japonesa necesitamos pollo en filete o alitas, si tú eres pescadiano, filete de sofá, medio vaso de leche, un huevo, sal, una cucharita de polvo de ajo o ajo rallado, un vaso de harina, una mezcla de polvo de canela, nuez moscada y clavo, jeje. Si no tenés, no pasa nada, ¿eh? Polvo de pimiento morrón, una cucharita de caldo en polvo de pollo. Creo que esta receta es la más fácil que hemos hecho en el canal, es muy corta, ¿eh? Primero echamos en un cuenco medio vaso de leche y ahora echamos un huevo. Echamos una cucharita de polvo de ajo o ajo rallado y le movemos. ¡Qué velocidad! Estoy haciendo para filete de soja también. Esta es soja, como esponja, ¿no? ¿Cómo es? Este es para vegetariano. Sí. Y ahora hacemos lo mismo con el pollo. Tiene que cortar así, fina, porque después es un poco difícil para freír. Y lo dejamos en un cuenco reposando más o menos 20 minutos o si quieren más tiempo. Mientras esperamos, hacemos otra cosa. Otro cuenco y echamos un vaso de harina. Y en Japón se venden allspice, significa todos los especies juntos, ¿no? Pero dice que esto, si lo tienen en otros países, dice que canela y nuez moscada y clavo. Y los tres juntos y como igual que este. Una cucharita de allspice y caldo de pollo en polvo también. Este, cuchara grande, así. Y un poquito de sal. Una cucharita de ajo en polvo también. Yo creo que has echado mucho ahí, ¿eh? Y por último echamos pimiento morrón en polvo. Si no tiene, no pasa nada, ¿eh? Con la harina solo no puede. Yo creo que es mucho, ¿eh? No sé. Y de mamebo. Una vez ya pasados los 20 minutos, lo que vamos a hacer es sacar la carne o el tofu del cuenco y lo vamos a meter en el otro cuenco donde hemos echado todas las especias. Vamos a remover la pieza hasta que quede así bien embadurnada y lo volvemos a meter otra vez en el cuenco que tenía antes con el huevo y la leche. Donde estaba al principio. Lo embadurnamos un poquito y otra vez lo vamos a meter en el cuenco de las especias. Parece que estamos troleando así, tanto pasar las piezas de un lado para otro, pero no, es verdad, hay que hacerlo así. Hay que embadurnarlo dos veces en cada cuenco. Para las hojas solo una vez porque chupan mucho, ¿no? Es que... así. Y una esponja, ¿no? Lo siguiente que vamos a hacer va a ser echar aceite en una sartén y la vamos a poner a calentar a fuego lento durante unos 7 minutos más o menos y cuando esté caliente vamos a echar las piezas de carne o la soja y la vamos a freír así a fuego lento, tal y como está, ¿durante cuánto tiempo más o menos? ¡7! Otros 7 minutitos esperando ahí. Pues venga, otros 7 minutitos. Yo he hecho ya aquí una primera ronda y debería quedar así. Lo que pasa es que tras esos 7 minutos hay que sacarla y dejarla así reposar fuera del aceite para que se le vaya pasando la calentura. Ahora mismo se sigue cocinando porque sigue caliente, pero luego hay que volverla a meter en la sartén. En realidad ya estaba cocinado, ¿vale? Así te lo puedes comer si quieres. Pero con esta segunda ronda que vamos a hacer de sartén ahora, lo que vamos a hacer es que queden más crujientes. Así que vamos a poner el fuego a intensidad a tope o casi a tope y lo vamos a freír así durante... ¿cuánto tiempo? ¡Golgara! No lo sabe. No sabemos el tiempo que hay que estar freyéndolo porque también depende del tamaño de la pieza, ¿no? Pero tiene que quedar crujiente, que tú veas que está quedando crujiente. Más o menos así. Esto tiene la pinta, madre mía. No lo quemes. No lo quemes. Mira, ya hay igual que la tienda de Kentucky Fried Chicken, ¿no? ¡Qué Kentucky Fried Chicken! Hablando de Kentucky Fried Chicken, ahora tenemos que ir al puesto más cercano. Nos vamos a traer de allí y vamos a ir a comprar unos alitas de estos, ¿no? Yo voy a ganar. ¡Yo voy a ganar! ¡Guau! ¡Ea! Por primera vez que compro este, compro más grande. Para que sea una comparativa más realista, hemos venido aquí a un Kentucky Fried Chicken a comprar nosotros nuestro menú, a ver cuál es mejor. El invento de Yuko este de aquí. Pero esto de consumir menús con pollo en Navidad y todo eso, lo introdujo precisamente Kentucky Fried Chicken en 1974. En ese momento, en Japón no existía la costumbre de cena navideña ni con pollo ni, por supuesto, con pavo, como ocurre en Estados Unidos, ¿no? Entonces, Kentucky Fried Chicken vio ahí el nicho, ¿no? Digo, oye, si no consumís pavo, consumid mi pollo, por lo menos. Y empezó a hacer campañas navideñas. Lo que pasa es que no tuvo mucha repercusión en esa época. Ya fue durante los 80 cuando Kentucky Fried Chicken se puso más duro y empezó ahí a vestir de Santa Claus a su muñeco este que tiene, al señor de Imager Corporativa, ¿no? Sí, el muñeco ese de pelo blanco, ¿no? Y ahí sí que a partir de ese momento ya se empezó un poco más a comprar en Navidad los sets, menús navideños de aquí del Kentucky Fried Chicken. Los sets incluían patatas fritas, bueno, por supuesto, el pollo, ¿no? Patatas fritas, ensalada, bebidas, así, para que pudiera comer todo el mundo, como hemos venido a comprar nosotros. Vamos a poner... ¡Ey! ¡Mira la cara del tío ese! ¡Mira la cara! ¿Ese quién es? Esto tiene mejor pinta, ¿eh? Bueno, todavía eso ni lo hemos visto, pero bueno. ¿Qué tal? Oye. Igual, ¿no? Se parece un montón. ¿Verdad? A mí. Tiene toda mi cara. Tú tienes que adivinar, ¿eh? Yo tapo tus ojos y cuál es mío, cuál es de la tienda. Por eso pensaba yo hacerlo, pero para ti, que lo adivines tú. No, es que yo he hecho, yo he cojinado, ¿no? Así que... Y ya también me encanta este maíz, pero allí no se vende, entonces siempre voy allí, comía esto. Yo lo he hecho. ¿Ya? ¿Eh? Está yendo bueno. Claro. Primero. ¿Habéis visto la foto esa de Messi poniéndose un peto? Échalo así, pues eso soy yo poniéndose. No sé, ¿ves? ¿Cuántos dedos tengo? ¿16? 10, normalmente. Uy, bueno, he fallado por 6. ¡Se parece mucho! ¡Ya, primero! ¡Ay, yo quiero ver! Ha sido un bocado muy pequeño. ¿Quieres agua? Espera, ya lo recuerdo. Siguiente. Ahí. Este me gusta más, pero vamos, ni lo pienso. ¿Cuál es mía? Uf, no sé. ¿Puedo ver? El segundo me ha gustado mucho más. Lo que no sé si es el tuyo, ¿no? ¿Dónde? ¡He ganado! Más que esto, lo siento Kentucky Fried Chicken tachándonos de la lista influencers con los que nos trabajaremos en 2022. ¡Ay, va! Negojito hablo. ¡Shh! ¡Tachao! Está muy, muy bueno el tuyo. Mira, vos te lo habías, pruébalo. Es que este está más como aguado. ¿Aguado? No está crujiente, está como blandito, como esponjoso. Esponjoso era lo que quería decir, no aguado. Esponjoso. Y el tuyo está crujiente. Y yo pensaba que era el de Kentucky Fried Chicken, el crujiente. ¡Olé! ¿Se parece? ¿Y cómo? No, el tuyo está más bueno. Es verdad, es para no dormir en el sofá. Está bien si no pruebas el tuyo. Una vez que pruebas el tuyo, haces como, no. Ya está. Estoy lleno y todavía no me he manchado los dedos. Estoy muy contenta. Pues ya tenemos cena y para mañana lo mejor que va a sobrar porque... ¡Oye, el tofu! Vamos a probarlo, sí. ¿Parece? ¿Cómo se llama esto Yuko en España? Es una comida... No, ensayimada no. ¡Torijas! ¡Torijas! Pero no sabe a torrijas. Está bien. ¡Mmm! Sabe bueno. Un poquito sabor débil, ¿no? Pero mi familia no compraba Kentucky Fried Chicken en Navidad. No tenía costumbre de comprar. En realidad no hay tanta gente que lo haga. No sé. Mi madre compraba en el supermercado y allí hay un montón de... Es que aunque el origen fuera Kentucky Fried Chicken en realidad luego esto se empezó a expandir a un montón de supermercados, salidos con vini, se puede encontrar también el pollo de Navidad. Y al día siguiente lo que sobra se vende más barato. Pero... Se ha agotado. Sí, eso sí, claro. Agotarse se ha agotado. Pero fijaos, ¿no? Que fue Kentucky Fried Chicken el que... Fried Chicken... El que implantó esta cena en Japón. El pollo. Bueno, por no tener pago, ¿no? Probemos ahí tu ensalada de maíz. Pero... Igual, eh. Yo he hecho bien. Está bien. Con mantequilla y sal y ya está. Yo trabajaba en Pizzala, en una tienda de pizza. También vendía muy bien en Navidad. En Navidad, ¿verdad? Al final va a ser Pizzala la que venda más que Kentucky Fried Chicken. No sé. Voy a hacer la prueba otra vez, ¿vale? Solamente en nombre de la ciencia, ¿vale? No es porque yo quiera comer ni nada de eso. Es que está musosillo. Igual. A ver, parecerse se parece. A ver, una alita de pollo se parece a una alita de pollo, ¿sabes? Ya tienes que hacer la alita de pollo muy mal para que no se parezca. Pero es que el sabor... Madre mía. Aquí sí que hay diferencias, ¿eh? En total... Yo no tengo nada. Comiendo que no tiene mal perder. Es que o gana ella o perdemos todo. Igual que el ánimo. La tarta de Kentucky Fried Chicken y el mío. Es que están muy frías ya. Igual. La de Kentucky Fried Chicken sabe mejor. Esto no es mío, porque la mano sale. Claro, es verdad. Es verdad, tú no lo has sembrado. Eso no lo has hecho a otra empresa. Claro, por eso Yuko no ha perdido, ha perdido a otra empresa. Y así es como se las apaña para no perder. Yo nunca he comprado así de grande y estoy como emocionado, ¿eh? Pues no te has perdido nada, ¿eh? No, 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 no. 22 de diciembre estamos teniendo una semicena navideña todavía. No es ni navidad ni es de noche. Pruébalo, hacelo. Me... Es muy sencillo, como tú dijiste... es creo que la receta más fácil que hemos hecho, la más corta. Intentadlo porque está bueno. La verdad que sí, está muy bien. Si os gusta Kentucky Fried Chicken, os va a gustar lo que hagáis en casa. Te salió buenísimo. No duermo en el sofá, ¿no? Quedan dos días todavía, pero bueno, que paséis una feliz navidad, que intentéis estar lo más a salvo posible de contagios y cosas de esas, y que comáis mucho Kentucky Fried Chicken, o pavo, o lo que sea que comáis en vuestros países, ¿vale? ¡Muchos pesasos! ¡Las gambo y polio! ¡Hoy el tour! Si os ha gustado este vídeo, dale a like, suscribíos si queréis saber más cositas de Japón Como siempre, nosotros en Japón, de ver el campeonato que suene, tolón tolón, cuando subimos... Y nos vemos en el siguiente vídeo o directo. ¡Chao! ¡Feliz Navidad! ¡Vamos!